Y es la camioneta de una familia trabajadora, comerciante de muchísimos años que con mucho esfuerzo utilizan esa herramienta para hacer los repartos, para entre otras cosas dedicarse y empeñar su trabajo día a día y que ve como en pocos segundos los delincuentes hacen lo que quieren a su merced. Estamos en Rodríguez y Catamarca, corazón de Barrio Pichincha. Liliana es la propietaria de esta camioneta que, bueno, Liliana, les tocó ver cómo se llevaron tanto sacrificio en pocos segundos. En realidad es la camioneta de mi padre, es una camioneta que él usa muchísimo, una camioneta que aparte de lo económico tiene un afecto personal porque él, como te dije, la usa mucho, la usamos en nuestro trabajo. Y sí, vimos cómo muy fácilmente, en términos de menos de cinco minutos, se la llevaban. Y bueno, esto acá en esta zona es común porque son arrebatos de cartera, celulares, no sé, todo. Hace una semana atrás una rueda, un auto que estaba estacionado y bueno, no sé. Liliana, hace mucho tiempo que sos acá del barrio, de la zona, ¿te imaginaste que alguna vez te podía pasar este tipo de hechos de robo? Sí, hace muchísimos años que vivimos acá. O sea, no que vivimos, que tenemos negocio. No, nunca, nunca imaginé, siempre lo veía a otro, que le pasaba a otro, lamentablemente. Lo que digo que esto es material. Uno a veces puede pensar que le puede pasar otra cosa peor y bueno, ese es el miedo. Pero era una zona muy tranquila, pero no lo es hoy. ¿A qué hora fue aproximadamente el robo de la camioneta? Entre las 22.30 y 22.45. Son 20 minutos, 30 minutos que mi padre salió para hacer unas cosas y cuando vino a buscarla para llevarla al garage, no estaba más. Pensamos que la había llevado la grúa, pero no, no era la grúa, sino la habían robado. ¿Se logra apreciar en el video con qué abre la camioneta? No, 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 no se logra. Se ve que introduce algo, pero no, no, no se puede ver bien. No es tan exacta la cámara. Sí se ve como se lo lleva. ¿Cuánto implica esto para ustedes en lo económico y en lo cotidiano para su trabajo? Para nuestro trabajo muchísimo, muchísimo, porque ahora tenemos que depender de llamar a un flete, hoy un flete es caro. Y en lo afectivo, mi papá es la chata de toda su vida y es lo que usaba incluso para sus salidas personales. Y la verdad que lo afectó mucho emocionalmente. No por el costo a lo mejor, sí porque cuando te tocan algo tuyo, te duele. ¿Qué te genera a vos en lo personal ver que en tan poco tiempo se hayan llevado algo, que tenga un afecto material para con ustedes? Sí, claro. Mucho dolor, mucho dolor, mucha angustia. Yo personalmente, que soy una persona bastante miedosa, por así decirlo, veo que no podés vivir en paz. Hace muchos días, muchos meses que no podés vivir en paz en Rosario. No podés salir a caminar, no podés salir a correr, no podés hacer tu vida porque tenés miedo de que o no volver a tu casa, o que te robaron lo que tenés puesto, o lo que llevás en la mano, la cartera, ahora la camioneta. Eso es. Estamos en el corazón de Pichincha. ¿Ven patrullaje? ¿Están iluminadas las calles? Las calles están iluminadas. Patrullaje, poco, poco. Y sí, estamos en el corazón de Pichincha. Esto no es un lugar donde no pasa nadie. Porque acá, como ves, pasa un montón de autos, gente. Pero bueno, las cosas pasan. Gracias, Liliana. De nada. Bueno, ahí está el testimonio de Liliana, comerciante aquí de la zona, que vio cómo, en cuestión de segundos, le robaron su elemento de trabajo, una camioneta que utilizan para hacer repartos, en una esquina, como bien lo remarcaba ella, de mucho movimiento, una escuela a una cuadra, mucho tránsito en hora del mediodía. Y en cuestión de segundos, estos delincuentes aprovecharon la situación. La camioneta estaba estacionada ahí donde está ubicado el auto blanco. Y se termina subiendo y se lleva un elemento tan importante para ellos, para hacer reparto y para trabajar en el día a día. ¿Podemos recordar qué camioneta y qué modelo es? Por si, no sé, alguien la ve circulando, no sé, estacionada en alguna cuadra por ahí. Sí, es una camioneta, nos decía Liliana, que recién ingresó para seguir atendiendo su local. Es una camioneta relativamente vieja, blanca. Todavía no hizo la denuncia. Eso es algo que también muchos comerciantes nos cuentan cada vez que les toca ser víctima de robos. Lo engorroso que es a veces ir a hacer una denuncia. O sea, el tiempo que eso conlleva. Va a ir a hacer la denuncia tras ocurrir la tarde, denunciarla también al seguro para ver si alguna que otra persona la vio. Pero sí nos marcaba también otras cuestiones. Es que estas camionetas, modelo un tanto viejo, son muy buscadas por los delincuentes. Recuerden ustedes que en pasadas oportunidades hemos dado cobertura a robos de camionetas que utilizan en muchas ocasiones los fleteros, por ejemplo, para hacer traslados de ida y vuelta. Y muchas camionetas de esas se terminan desarmando en otros lugares y se terminan vendiendo por partes. Es lo que sospecha, entre otras cosas, la propia Liliana.